a las personas que están aquí afuera y vamos a pedirle a la Virgen del Carmen que los ayude todos en estos años y por ustedes que sois los mejores y vuestros compañeros que no están las recogidas pero como si los tuvieran porque el corazón lo tienen ahí abajo con ustedes aunque es fuerte de arriba dos por igual ahí está un poquito a poco los pies juntitos los pies juntitos venga, ahí lleva ahí como veis, eso no va a la noche ahí lleva ahí no corre que ya ninguno venga, vamos a hablar con mamá ya te lo ha ido en su casa yo aquí un peli yo aquí bueno, bueno, bueno la mamá está corta la mamá está siempre muy corta pero la mamá está corta yo aquí 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 Gracias. Gracias.